El mensaje que a continuación te presentaré es una canalización de una muy buena amiga, una hermana de la tribu que conozco desde hace varios años ya. Esta canalización de paloma mensajera es un mensaje hermoso de Madre Gaya para todo el mundo. Escuchémosla ahora. Queridos hermanos, me quiero dirigir el día de hoy de esta forma a ustedes, porque he experimentado en los últimos meses un acercamiento espiritual a quien me rodea y a quien siento a la distancia. En ocasiones la empatía me hace difícil diferenciar entre lo que veo y lo que siento, porque lo que veo es lo que vive en esta dimensión y lo que siento es algo que existe más allá de lo que podemos comprender. En esta dimensión sé que le llamamos amor. Me dirijo hacia ustedes, pero principalmente a sus corazones, para que busquemos, y lo digo en plural porque lo he sentido y vivido, que realmente somos uno con la fuente. Entonces, me dirijo a ustedes para que busquemos y hagamos realmente el esfuerzo y el trabajo que sea necesario para estar cada vez más conscientes, porque lo que se me ha mostrado y lo que he sentido puede rebasar las fuerzas del traje que ahora usamos, pero no así lo que somos realmente. Y me refiero al espíritu, a toda esa fuerza que guarda en su interior. Hermanitos, en el corazón, he sentido que ya está presente el cambio, pero que está siendo, y será muy muy difícil para muchos, más si no estamos completamente conscientes de qué podemos hacer. El día de hoy, quiero comunicar, por petición del mismo espíritu que habla, el mensaje que se me ha compartido en la última ceremonia con la bolita sagrada. He de decirte que he pasado por mucho cuestionamiento en mi cabeza para compartirte el mensaje, el que lo considero en algunas partes insistente y en otras difícil de aceptar, pero finalmente he tomado la decisión de compartírtelo, debido a que a mí y yo superior, así me lo ha pedido. Mensaje recibido para compartir durante la ceremonia de abuelita sagrada, el primero de octubre del 2023. Espíritu Gaia dice, así como a ti ha sido dada esta encomienda, así en otros momentos, y en este momento estoy preparando todo un grupo. Mensajera, ¿como un ejército o algo así? Espíritu Gaia, Sí, parecido. Mensajera, Mensajera visualiza escenas donde personas como yo reciben mensajes y reúnen a gente para animar al cambio masivo. Mira como todo esto es veloz e imparable. Comienzo a recibir el mensaje. Transmito mensaje. Espíritu Gaia, Almas de niños volverán a encarnar, encarnar en cuerpos conscientes. Los alimentos procesados por el humano, los alejan de mí, evítalos, ya que el consumirlos, hacen que sus cuerpos, refuercen la programación del sistema. Agradezco el trabajo de la migricia, principalmente en la marina. A ellos les tengo en especial protección. Proveo y proveré de insumos y sustento a todos los trabajadores de la luz hasta que todo esto concluya. Se hace reclutamiento de trabajadores descodificando a mayor velocidad. Tiempo de aplicación, tres años, no más. Mensaje concluido. Hermanito, hermanita, si me permites y si en tu corazón deseas recibir este mensaje, te quiero compartir también algunas interpretaciones que he hecho de este mensaje, que se me pidió compartir, y también la experiencia por la cual pasé para recibir este mensaje y estar en comunicación con el Espíritu de la Tierra, con mis maestros y ancestros. Considero que es importante ya que he visto y escuchado a personas preguntarse ¿cuándo sucederá? Esto no es ¿cuándo? Porque el tiempo realmente no existe, ya que lo que va a suceder está sucediendo, sucedió y sucederá. Me refiero a que realmente lo que hagamos en este momento definirá cómo estemos después. Se me ha hecho entender que este proceso no es lineal, sino presente, pasado y futuro. Y que lo que está por venir no es un futuro, sino es un presente. Es decir, si el día de hoy sufrimos, lo haremos después. Si el día de hoy gozamos, lo haremos después también. Espero me haya dado a entender. Ha sido complicado para mí, pues culturalmente siempre hemos visto el tiempo como algo lineal y quiero compartir contigo que si hay algo del pasado que sientes o te arrepientes o aún todavía no puedes perdonar o piensas que ya ha pasado y que nada puede hacerse. Te comparto que me han pedido también que sane mi pasado, enviando energía, amor a esos sucensos para que realmente puedan ser resueltos, para que se hagan presentes, pero presentes con luz y amor. Bien dice un dicho, recordar es volver a vivir y es por eso que existe, porque volvemos a vivir y volvemos a estar en ese momento, no físicamente, pero energéticamente sí. Sí es posible porque lo he visto y es posible porque lo he vivido. Espíritu Gaia, el espíritu de la tierra, Pachamama, o como lo conozcas, me compartió una visualización de personas que se estaban preparando como yo y como yo no tenemos una característica especial o fuera de lo común, lo único que nos une como equipo, digamos un equipo de mensajeros, así como los trabajadores de la luz, es la intención de hacer el bien, de compartir información para poder cambiar, porque sabemos que una idea crece como una semilla y si se cultiva esa idea, la semilla se convertirá en un árbol grande y fuerte. Procura cultivar semillas de luz. Cuando hablan de la reencarnación de almas de niños, recuerden la situación de la cual se ha hablado mucho en la que han caído muchos perpetradores de niños. Esto nos da una luz de esperanza, ya que ellos eran una generación o varias generaciones muy importantes para sostener el trabajo y resultado de lo que se está luchando ahora. Se habla de evitar alimentos procesados. Son muy conocidas las consecuencias que tienen los alimentos de este tipo. Menciona que nos aleja de ella, de Gaia, pues es algo que ella no produjo, por tanto, es ajeno a ella y al ser ajeno es como cuando queremos hacer trabajar una máquina con partes de otra. Al fin y al cabo, terminará averiándose, pues las partes de la máquina no concuerdan con la original. Habla de dos frentes los cuales han estado en constante lucha en los últimos tiempos, que aunque pueda parecer difícil para algunos el hablar de la milicia, la marina y los trabajadores de la luz juntos, podría ser impensable. Pero recordemos que esta lucha por la verdadera libertad es en dos frentes, físico y espiritual. No podríamos entonces hablar de una lucha sin hablar de un bando o del otro, porque en realidad los dos bandos pertenecen al mismo cuerpo. Menciona una descodificación masiva y veloz. Como tal, una descodificación es aplicar una regla inversa al código del sistema en el que se está, para poder llegar al mensaje o a la materia primitiva. Esto es entonces que Gaia, Pachamama, el espíritu de la tierra, busca regresarnos al inicio, pues en el inicio todo era claro y luminoso. No hay otra forma en la que podamos transmitir y transbultar junto con ella a la quinta dimensión. es necesario realmente imperativo que trabajemos en todo lo que no nos resuene y en lo que nos resuene que anda mal con nosotros. Menciona un tiempo de aplicación de no más de tres años. Esta última parte del mensaje se me compartió en una respuesta a mi pregunta, pues he de admitir que también me veo en ocasiones un poco desesperada, pero vale más la espera en tranquilidad y en trabajo con armonía que desesperar y no hacer nada pensando que esto no va a suceder, pues en lo que a mí respecta, en mi experiencia, esto ya está en su etapa final, en una dura, para mí personalmente, muy dura etapa final, pero vale la felicidad de toda la humanidad, vale el amor por la humanidad. Te abrazo a la distancia, hermanito, hermanita, esperando que si algo te resonó de este mensaje, lo lleves en tu corazón y lo trabajes, porque sólo así podamos ver y podremos ver muy pronto el resultado de esta gran espera en la lucha. Agradezco al hermanito Alejandro, que personalmente considero un maestro, que me haya dado este espacio para compartirte lo que se me ha compartido a mí con mucho amor, desde el espíritu de tu hogar, desde el espíritu de la tierra, desde el espíritu de Gaia. Paloma Mensajero. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.